Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones a la convocatoria del evento de rap Entre Nieblas Fest. Hasta el lunes 22 de noviembre se pueden inscribir los interesados en participar de Entre Nieblas Fest, uno de los festivales que realiza la Dirección Técnica de Cultura para mostrar y fortalecer el talento local. Bueno, la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio abre la convocatoria en la categoría rap para el evento Entre Nieblas Fest. Esta actividad se realizará a inicios del mes de diciembre. Es importante mencionar que tenemos esta semana para inscribirnos en esta convocatoria. Esta convocatoria se va a realizar a través de una audición el día lunes 22 de noviembre en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango a las 3 de la tarde. ¿Cuáles son los requisitos? Ser residente del municipio, ser mayor a 10 años y presentar una canción o una interpretación ante el jurado. Las inscripciones se pueden realizar por medio del WhatsApp 314-896-5137 o para obtener mayor información se pueden acercar a la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Inclusive vamos a ser muy flexibles con la convocatoria. Pueden inscribirse el mismo día. Lo importante es que sí lo hagan al menos durante la mañana para poder tener claro el desarrollo de las audiciones y entregarle la información oportunamente a los jurados. Bueno, se van a seleccionar cuatro intérpretes del municipio de Sonzón. Pueden presentarse en diferentes formatos, sea solista, dúos o grupos. Bueno, la invitación está abierta para que todos los sonzoneños, intérpretes de rap, se vinculen y articulen con estos espacios, posibilidades que ofrece la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio para que el talento local se siga fortaleciendo. El evento central del festival se llevará a cabo el 4 de diciembre en la plazuela de Nao, con artistas locales y regionales. Desde la Dirección Técnica de Cultura se invita a estar pendiente de la programación de este evento que será publicada en los próximos días en las redes sociales y los medios de comunicación.